Hola, ¿qué tal, YouTube? Yo soy Beto. ¿Cómo están? Bro, que están súper, 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 ¡genial! De regreso a YouTube después de dos años aproximadamente sin subir nada. ¿Saben por qué? Porque nadie lo ve. Acabemos con esto. ¡Woooh! ¿Qué? ¿Mensajes de Xbox? ¿Qué querrán? Tan, 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 tan. No, 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 no. No, no. Cosa. No, no, no. ¿Cómo puede ser? No. 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 Están locos, o sea, ¿cómo? ¿Qué? Blen, felicidades. Blen, ya llegaste a mil suscriptores. ¿Qué, qué, qué? No, estos están, pues, están, 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 a ver, voy a verlos desde el Xbox porque ya, mi celular debe tener un... Ah, con que hay que ser mis audífonos, ¿eh? Uh-huh. Blen, feliz... No, 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 es que, no, o sea, o sea, esto, esto está mal, ¿no? Blen, felicidades. Ya somos mil subs, siguiéndote, mi completa admiración, y cuando tengas gold, uno contra uno en Gears of War. ¡Ay! No tengo gold, ni sabía. ¿Otro, otro mensaje? Eh... Blen, ya llegaste a mil suscriptores, te felicito. Eres mi mejor youtuber, siempre veré tus videos, y si me ocupas para algo, te ayudaré. Bye. No, pero, 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 ¿qué, qué, 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 qué? ¿No? O sea, ¿no? O sea, ¿qué, qué, 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 qué? ¿Otro mensaje? No me lo puedo creer. Blen, llegaste a los mil subs Felicidades, soy sub posdata De la posdata Sachi papa No, o sea Estos chavos me están haciendo una broma del más gusto Blen, ya llegaste a mil subs Felicidades, espero sigas creciendo Pues muchas gracias Pero no creo, tendré que ir a la computadora Yo no le creo A nada de estos chavos Y de pronto Mil veintitrés suscriptores Oh shit ¿Saben qué significa eso, no? O sea, mil suscriptores Mil suscriptores Bueno, mil veintitrés No, pero, bueno, bueno, bueno Hola, soy de Chile Y lo que me gusta de Blen Fashion Es que Me han rezo sus videos Pero se demora mucho en subirlos Soy de Chile Lo que me gusta del canal de Blen Es Son sus troleos Lo que no me gusta es sinceramente nada Todo me gusta Hola, soy Benja y soy de Chile Y lo que me gusta del canal de Blen Es su jugada de Years of War Ultimate Y lo que no me gusta es nada Hola, soy de Chile Lo que me gusta del canal de Blen Todo es lo juego Y lo divertido que Y lo que no me gusta No es nada Mil suscriptores No me lo puedo creer En qué momento llegué A esa cifra de suscriptores Es una locura En serio Muchísimas gracias Por todo el apoyo Que me están dando Es un logro Que jamás En mi vida Pensé llegar a tener No quiere decir Que ya como cumplí este objetivo Ya me olvido de YouTube Y se olvidan de mis videos No Al contrario Me da muchísima motivación Seguir adelante Y más Porque ustedes Están conmigo Están apoyando Sabiendo que afuera O sea Cerras este canal Todo este video O aquí los videos de recomendaciones Hay youtubers mejores que yo Y ustedes Los amo En serio Los adoro a todos ustedes Prefieren Suscribirse al mío Yo les agradezco A cada uno De todos ustedes Por el apoyo Que me están dando Por agregarme A Xbox Por mandarme mensajes Por invitarme a la party Que me una Y se emocionen Por un sujeto Que no es nada Es totalmente una locura Yo hice una dinámica Para este video Les pregunte a todos ustedes Si quería salir en mi video Y si si Tendrían que hacer Tres cosas O bueno Responder tres preguntas Una ¿De qué país eres? Dos ¿Qué te gusta de mi canal? Tres ¿Qué no te gusta de mi canal? Y estarán viendo ahorita Unos pantallazos De las respuestas que me dieron Y en serio Muchas gracias Por tomarse La molestia De responder De contestarme Ya sea como sea Muchísimas gracias Porque se nota Que puedo contar con ustedes Para cualquier cosa O al menos para YouTube Y eso es Importante para mí Porque me da una motivación Me da Que sea constante Y No me de ganas De dejar esto Porque Ustedes cambiaron Toda la expectativa Que tenía con este canal No me lo puedo creer No me lo puedo creer En serio Son increíbles Amigos De cualquier forma Son increíbles Tampoco